¿Qué es la autonomía personal y calidad de vida de las personas ciegas? Para la enseñanza, para la inserción laboral de las personas con discapacidad porque no solamente tratan a personas ciegas sino también con otros tipos de discapacidad. Quiero recordar que más de medio millón de catalanes tienen algún tipo de discapacidad y sin embargo parece que esto no es una prioridad para el gobierno de la Generalitat, ni para este gobierno ni tampoco para los anteriores. Y prueba de ello tenemos varias encima de la mesa como por ejemplo la ley sobre discapacidad, la ley catalana que sigue sin desplegar, que sigue sin reglamento en Cataluña. O por ejemplo también las diferentes leyes autonómicas que siguen sin estar adaptadas a la Convención sobre personas con discapacidad de Naciones Unidas que es del 2006. Quiero además poner de relieve que las propias entidades han hecho esta labor de adaptación de las leyes autonómicas a la Convención de Naciones Unidas y sin embargo el gobierno de la Generalitat sigue sin hacer absolutamente nada al respecto. Por tanto de nuevo comprobamos como no es una prioridad para el gobierno de la Generalitat, como los problemas del día a día de los catalanes no son una preocupación para el gobierno de la Generalitat porque ya sabemos todos qué es lo que ocupa y lo que preocupa al gobierno de la Generalitat. No es otra cosa que seguir con su procés, seguir despilfarrando el dinero de todos los catalanes en cosas que no nos han traído absolutamente nada bueno, en crear estructuras paralelas, en ir montando chiringuitos, en ir colocando afugados de la justicia y amiguetes del procés y desde luego no preocuparse por los problemas del día a día de Cataluña. Ayer mismo tuvimos una prueba, la señora Colau reconocía que Plataforma per la Lengua, esta entidad que se dedica a entrar en los colegios catalanes a espiar en qué lengua hablan los niños catalanes, la señora Colau reconocía que han entrado, que han estado en tres escuelas de Barcelona y hoy amanecíamos con la noticia de conocer que esta entidad, Plataforma por la Lengua, se ha llevado dinero de la Diputación de Barcelona, 170.000 euros de la Diputación de Barcelona, subvenciones dadas mientras gobernaban los diferentes partidos separatistas en la Diputación de Barcelona. Yo quiero recordar que ahora tenemos un pacto vergonzoso en la Diputación de Barcelona de Junts per Cataluña con el Partido Socialista, con PSC, y veremos a ver si el PSC decide hacer algo con estas subvenciones o si de nuevo va a seguir siendo, en este caso, la muleta del separatismo y va a seguir subvencionando a entidades que, insisto, se dedican a espiar a los niños en los patios de los colegios, se dedican a saber en qué lengua hablan los niños en el colegio. No solamente han sido subvencionados con dinero de la Diputación de Barcelona, sino también con millones de euros del Gobierno de la Generalitat. Nos parece una vergüenza y nos parece un escándalo que se siga subvencionando y se siga pagando con dinero de todos los catalanes a este tipo de entidades que se dedican a espiar y que se dedican, en definitiva, a hacer listas de buenos y malos catalanes, eso que tanto le gusta al nacionalismo. Por otra parte, también, hoy conocíamos cómo la UDEF desenmascaraba otra pieza más en esa trama de corrupción de la familia Puyol. En este caso, afecta a otro de los hijos del capo de la banda, a Josep Puyol. Y, bueno, desde luego nos parece vergonzoso y lamentable cómo la familia Puyol durante años se dedicó a dar lecciones de cómo teníamos que ser buenos catalanes, a dar lecciones de moralidad y a decir que España nos robaba cuando en realidad eran ellos los que nos robaban a manos llenas. Insisto, vergonzoso y esperemos, por supuesto, que todo el peso de la ley caiga sobre estas personas corruptas que durante años estuvieron aprovechándose y lucrándose a costa del dinero de todos los catalanes. Sí, senyora Roland, jo li volia preguntar, ara que ja sabem que es repetiran les eleccions el 10 de novembre, com aniran les llistes aquí a Barcelona, en aquest cas, si repetirà Inés Arrimadas, com a cap de llista, qui ho decideix, quan s'ha de decidir, una miqueta que ens ha de decidir. Sí, doncs és avançar una mica a pantalles, la veritat, sí que és cert que aquesta irresponsabilitat del senyor Sánchez ens aboca a noves eleccions, el senyor Sánchez ha estimat més repetir les eleccions i gastar-nos un altre cop moltíssims diners en aquestes eleccions, pràcticament 180 milions d'euros, perquè no vol trencar amb els seus socis, els nacionalistes, no vol comprometre's a no indultar aquelles persones que van donar un cop a Catalunya i tampoc vol comprometre's al fet de no pujar els impostos i les quotes als autònoms. La veritat és que tot plegat és una irresponsabilitat i ho lamentem, però nosaltres estem preparats per aquesta segona oportunitat a les urnes. Nosaltres sortim amb tota la intenció de guanyar, de sumar un escomers i que ningú dubti que si nosaltres sumem un escomers, la mateixa nit electoral ens posarem en contacte amb el Partit Popular per poder tenir un govern alternatiu en menys d'un mes. En el cas de les llistes esperarem, com vostès ben saben, això són decisions que es prenen des dels òrgans de decisió del partit i ho farem d'acord amb el que diuen els nostres estatuts, però esperarem que es convoquin aquestes eleccions. No veuran pas que nosaltres actuem, com per exemple actua a Ràdio Televisió Espanyola, que ja abans de convocar les eleccions es dedica a convocar els candidats pels diferents debats electorals. La veritat és que ja veiem que els tentacles del senyor Sánchez arriben a tot arreu, però nosaltres som responsables i esperarem aquesta convocatòria d'eleccions per donar els següents passos. Sí? Estem? Ah, perdona. Una de les condicions del Ribera per fer aquestes eleccions era l'aplicació del 155, si m'han entès. Llavors, com es porta a ser futura candidata a les eleccions del Parlament quan el teu partit demana l'aplicació del 155? Una de les nostres condicions, de les tres que posaven, que crec que eren condicions mínimes i bàsiques, assumibles, per qualsevol constitucionalista i fins i tot m'atreveixo a dir per qualsevol demòcrata era retornar al constitucionalisme a Navarra, era el compromís de no pujar els impostos a les famílies i tampoc les quotes dels autònoms i també una altra condició que feia referència a Catalunya i li demanàvem al senyor Sánchez simplement que es comprometés a una cosa tan senzilla com respectar les sentències dels jutges i no indultar aquelles persones que han donat un cop a Catalunya si realment i finalment resulten condemnades. I una altra, dins d'aquesta condició, el que nosaltres demanàvem era una reunió per negociar, per seure'ns i veure quina ha de ser la resposta del govern d'Espanya davant d'aquestes amenaces contínues del senyor Torra que el veiem dia sí i dia també amenaçant amb la rebel·lió, amenaçant amb la desobediència, en tornar a repetir el cop d'estat amb aquest famós ho tornarem a fer i per tant nosaltres el que li demanàvem al senyor Sánchez era seure i discutir i negociar com hem d'afrontar aquesta crida a la desobediència per part del senyor Torra, que vull recordar fins i tot que ja està assegut a la banqueta dels acusats per aquest tema de la desobediència. Per tant nosaltres insistim, el 155 és una conseqüència de les actuacions que estan portant a terme els dirigents polítics a Catalunya. No podem tenir un president de la Generalitat que dia sí i dia també surt dient que s'ha d'atacar a l'Estat, que l'única estratègia possible és la confrontació amb l'Estat, que desobeiran la sentència si no els agrada, un president de la Generalitat que es dedica a escalfar el carrer i que amenaça amb una tardor calenta que sembla ser que ja va començar i va tenir el primer acte als dies de la diada, com van veure aquest intent de salar al Parlament, com es llançaven pedres, pots de fum contra la policia, fins i tot agressions a periodistes que estaven sent la seva feina. El govern d'Espanya té la responsabilitat d'actuar, de fer alguna cosa, de protegir a tots els catalans que estan sent amenaçats dia sí i dia també pel senyor Torre. Per tant, nosaltres li plantejàvem al senyor Sánchez aquesta condició d'aquesta reunió per veure com aplicàvem la Constitució a Catalunya. Però ja hem vist quina és l'actitud del senyor Sánchez, no ha volgut ni sentir parlar d'aquestes tres condicions, insisteixo, bàsiques, mínimes, per qualsevol demòcrata i per tant ja veiem com ell sol s'ha retractat i com s'estima més continuar amb els seus pactes amb els nacionalistes, que no passa responsable desbloquejar la situació i formar un govern a Espanya. El tema que és l'última para encascallà i el tema de la configuració de les listes. Sí. Respecto a la configuració de les listes, com vostès ben saben, parece ser que vamos a ir de nuevo a esa repetició electoral por esta irresponsabilitat del senyor Sánchez, que ha sido incapaz de llegar a un acord amb els seus socis, però no només això, el senyor Sánchez ha cerrado la porta a totes les opcions, ha dit no a els seus socis, ha dit no a aquesta solució d'estat que li planteàvem des de la oposició i li ha dit que no també al jre d'estat. Insisto que me parece una tremenda irresponsabilidad y creo que todos los españoles han podido ver quién es el problema. El problema es el señor Sánchez y quien está bloqueando y taponando que España se ponga en marcha ha sido el señor Sánchez. Nosotros le pusimos encima de la mesa tres condiciones básicas, tres condiciones mínimas y asumibles por cualquier constitucionalista, incluso me atrevo a decir que por cualquier demócrata, romper esos pactos con los nacionalistas, devolver el constitucionalismo a Navarra, hacer una reunión para planificar la respuesta del gobierno de España ante estas amenazas del señor Torra de volverlo a hacer y de no acatar la sentencia y de desobedecer y luego por otro lado el compromiso también de no subir los impuestos a las familias ni las cuotas a los autónomos. El señor Sánchez no ha querido hacer nada de esto y por tanto nosotros parece ser que volveremos a ir a elecciones, estamos preparados, tenemos el deber y la responsabilidad de intentar sumar un escaño más en estas elecciones y ya nos hemos comprometido a que si Ciudadanos en la noche electoral tiene un escaño más que posibilite un gobierno alternativo, por supuesto vamos a ser responsables, esa misma noche nos vamos a poner en contacto con el Partido Popular y le aseguro que en menos de un mes tendremos gobierno y habremos desbloqueado la situación. Respecto a las listas vamos a esperar a que se convoquen estas elecciones, como ustedes bien saben, estas listas se aprueban por los órganos de decisión del partido y de acuerdo a nuestros estatutos y en cuanto se haga esta convocatoria de elecciones oficial nosotros pondremos en marcha este mecanismo. No vamos a hacer como por ejemplo Radio Televisión Española que antes incluso de que se convoquen las elecciones pues parece que ya está convocando a los candidatos a esos debates electorales. Desde luego lo que vemos es que los tentáculos del señor Sánchez llegan a muchísimas partes. Y luego por otro lado respecto a la aplicación del 155, ¿era? Sí, bien, como ustedes bien saben y hemos explicado nosotros pusimos encima de la mesa una solución de Estado ante esta situación excepcional y esta situación límite a la que nos llevó y nos ha llevado la irresponsabilidad del señor Sánchez con unas condiciones mínimas, unas condiciones básicas asumibles por cualquier demócrata, devolver el constitucionalismo a Navarra y romper estos pactos con Bildu en Navarra, sentarnos a negociar aquí en Cataluña la aplicación del 155 como respuesta a esa posible desobediencia del señor Torra que vemos que día sí y día también amenaza con desobedecer, amenaza con desacatar la sentencia y repite una y otra vez insistentemente que su única estrategia es confrontar con el Estado y volverlo a hacer y luego por otro lado el compromiso también de no subir los impuestos a las familias españolas y de no subir las cuotas a los autónomos. El señor Sánchez se ha retratado, no ha querido ni escuchar ni sentarse a hablar sobre estas condiciones mínimas, básicas que hubieran permitido desbloquear la situación pero el señor Sánchez ha preferido repetir las elecciones, prefiere que los españoles nos volvamos a gastar 180 millones de euros en repetir unas elecciones antes que escuchar, insisto, esta solución de la oposición. El 155 es una consecuencia de lo que está pasando en Cataluña y de la actitud irresponsable que están teniendo y desafiante que están teniendo los dirigentes políticos en Cataluña. Insisto que estamos viendo al señor Torra día sí y día también amenazar con volverlo a hacer, amenazar con desobedecer si la sentencia a los presos que han dado un golpe en Cataluña no le gusta, amenazar también con calentar la calle, de hecho ha hecho ya este llamamiento a calentar la calle y el día 11 de septiembre ya tuvimos una muestra de ello, vimos cómo se intentó asaltar el Parlamento, cómo los radicales lanzaban piedras, botes de humo contra la policía, incluso hubo agresiones a periodistas que estaban haciendo su labor y por tanto el gobierno de España tiene la responsabilidad y el deber de hacer algo, tiene el deber y la obligación como gobierno de España que es y el señor Sánchez como presidente que es de defender y proteger a todos los catalanes y por eso nosotros pusimos encima de la mesa esta opción de tener una negociación y hablar sobre la aplicación de la Constitución en Cataluña que es precisamente donde se está poniendo en peligro el cumplimiento de la Constitución. El señor Sánchez se ha quitado la careta, se ha retratado a sí mismo, no ha querido saber absolutamente nada y ya sabemos que él lo que prefiere es seguir pactando yendo de la mano de sus socios, los nacionalistas y los populistas y veremos a ver qué pasa en los próximos meses, insisto, tenemos a la vuelta de la esquina la sentencia a los presos que han dado un golpe en Cataluña, ya veremos a ver cuál es la respuesta del gobierno de Torra y cuál la del gobierno de España aunque me temo que el señor Sánchez no va a hacer absolutamente nada. Yo desde aquí, por supuesto, mi compromiso y el compromiso de Ciudadanos a que seguiremos defendiendo los derechos y las libertades de todos los catalanes por mucha amenaza que haga el señor Torra. ¿Pero en su talidad de portavoz del partido puede decir si va a haber primarias para estas elecciones y si en principio nada indica que Indes Arrimadas no vuelva? Pues en principio, como le digo, es una decisión que no me corresponde a mí como portavoz del partido, será explicarlo en su momento cuando la tomemos, esto se decidirá por los órganos de decisión del partido cuando se ponga en marcha el mecanismo correspondiente según los estatutos pero vaya, creo que no va a haber muchas sorpresas en las listas pero insisto que esperaremos al momento oportuno. ¿Y sobre el programa, la aplicación del 155, ¿tornarás a ser el presidente Marló? ¿Sobre el programa? Bueno, no, osciteu, porque no sé si nos tornaremos a laburar a las elecciones, en general. Una de las prioritats per a nosotros, insisteixo, que el 155 és una conseqüencia de l'actitud que están tenint los dirigentes políticos a Catalunya, de la actitud que tiene el señor Torra a Catalunya, aquesta actitud desafiant, aquesta actitud d'amenaçar contínuamente en tornar a repetir el COP, para volver a atacar a l'Estat. Ya nos ha dicho que su única estrategia es confrontar con l'Estat y, evidentemente, cuando esto pasa, se ha de hacer alguna cosa. Qué mínimo que hacer este requerimiento que ha recogido a l'article 155 y preguntar al señor Torra si piensa cumplir o no con la Constitución, si piensa en respetar o no los derechos, los intereses y las libertades de todos los catalanes. El propio señor Torra hace unas semanas deia que él no había venido aquí a presidir una comunidad autónoma. Potser a alguien le ha de hacer este requerimiento. Nosaltres hem insistit al señor Sánchez perquè faci alguna cosa, perquè protegeixi, insisteixo, a tots els catalans que veuen com el señor Torra trepitja els seus drets, però ja veiem quines són les intencions del señor Sánchez ni tan sols ha volgut seure's per parlar d'aquestes condicions mínimes, bàsiques per qualsevol demòcrata. I, a més a més, vull recordar també que aquesta setmana s'ha celebrat l'últim ple al Congrés dels Diputats. Nosaltres portàvem una proposta per obtenir el compromís del señor Sánchez i de la resta de partits de no indultar aquelles persones que han donat un cop si finalment resulten condemnades de respectar la feina dels jutges. I el señor Sánchez va votar en contra. El Partit Socialista va votar en contra. Per tant, ja veiem quines són les intencions del señor Sánchez. Sembla que continuarà mirant cap a una altra banda i sense protegir tots els catalans, milions de catalans, que veuen com el senyor Torra trepitja i vulnera els seus drets. Se pregunta que si les eleccions tenen escaños más de un problema alternatiu, 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 han pensat també a hablar de un poc. Sí. Nosaltres durant tota la campanya anterior ja explicamos que nuestro socio preferente iba a ser el Partit Popular. Seguim en aquesta misma línea i nosaltres ja ens hem comprometit. Ayer mateix el president del Partit, Albert Rivera, se comprometia públicament a que si la noche electoral, si el 10 de noviembre tenemos un escaño más que posibilite un gobierno alternativo, un escaño más para echar al señor Sánchez de la Moncloa, evidentemente de manera democrática, descolgaremos el teléfono y nos pondremos en contacto con el Partit Popular para que en menos de un mes se desbloquee la situación, se ponga en marcha el país, tengamos un gobierno alternativo y sobre todo yo les aseguro que los ministerios del reparto de sillas, en este caso, no va a ser ningún problema, como hemos visto con el señor Sánchez, esta batalla de egos y de reparto de sillas bochornosos, para nosotros no, nosotros vamos a ser responsables e insisto que vamos a trabajar para sumar un escaño más, creo que es nuestra obligación ofrecer esta alternativa a todos los españoles y sobre todo quiero lanzarle también un mensaje al señor Sánchez, que no se confíe mucho en las urnas porque no sería la primera vez que un presidente convoca elecciones y luego se le borra la sonrisa de la cara al llevarse una sorpresa en las urnas. Nosotros desde luego vamos a trabajar, estamos ya en ello para ofrecer esta alternativa a todos los españoles. Bueno, insisto que nuestro socio preferente era el Partido Popular, sigue siendo el Partido Popular y nosotros si llegamos a un acuerdo, insisto, si en la noche electoral sumamos un escaño más, nos pondremos en contacto con nuestro socio preferente, con el Partido Popular, con el señor Casado para podernos sentar a negociar medidas buenas para todos los españoles y para poner en marcha este país que no se puede permitir más meses de bloqueo y de responsabilidad. Gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.